¡Hola gente! ¿Cómo están? Hace unos días me preguntaron qué es Blockstorm. Busqué videos sobre el juego. Hay miles y miles de videos, pero ninguno me explicaban de qué es el juego. Sólo eran videos con gritos, insultos y risas. Así que me acordé que tenía este juego en mi biblioteca. No me acuerdo si lo obtuve de algún bundle o de regalo. La cuestión es que me puse a jugarlo para ver de qué se trataba. Los primeros 10 minutos, que es el tiempo donde pruebo normalmente las configuraciones de video, controles, sonido, etc. El juego no me gustó. Así que lo dejé y al otro día lo empecé a jugar con todas las pilas. Y me empezó a gustar. Hasta se me hizo adictivo. Blockstorm es un first person shooter ambientado en un mundo hecho de bloques destructibles. Es como una mezcla de Minecraft con Counter Strike. Todos los mapas y personajes incluidos en el juego están hechos con las mismas herramientas de edición que están incluidas en el juego. En Blockstorm se incluyen editores de mapas, personajes, equipamiento, mechas y zombies. Podés editar los objetos ya construidos, arrancar en blanco. O como en el caso de los mapas, podés generar uno al azar ingresando una serie de parámetros. El juego utiliza voxels. Si no lo sabés, un voxel es la unidad mínima procesable de una matriz tridimensional. Por decirlo de una manera más fácil, sería el equivalente de un pixel en dos dimensiones. El poder de edición que tiene este juego te permite personalizarlo completamente. Y compartir tus creaciones con otros jugadores. Bueno, ya vimos la parte de edición. Lo comenté primero porque es lo que distingue el juego. Ahora vamos a lo que es el juego en sí. Tenemos dos opciones para iniciar una partida. Una es un Quick Match, en la cual nos busca una partida con jugadores rápidamente. La otra opción es Choose Match. Aquí ya podemos crear una partida o buscar partidas personalizando la búsqueda. El ping es un factor importante. Intenta jugar en un servidor con gente que tenga un ping similar al tuyo. En especial si tienes un ping muy alto. Entre los tipos de partida que incluye Block Storm. Podemos jugar al Cásico Deathmatch. Es decir, todos contra todos. Tenemos el Team Deathmatch. Este modo sería similar al de Counter Strike clásico. O sea, dos equipos que se pelean a muerte. Después tenemos Capturar la Bandera. El cual no me pareció tan bueno como esperaba. Quizás los mapas que incluye el juego no ayudan a tener una buena experiencia. Luego tenemos el modo Assault. Donde somos dos equipos. Uno defiende una zona, el otro la debe invadir. En este modo tenemos una base donde podemos solicitar una mecha. Lo cual hace que la partida se vuelva más entretenida. Mirá lo que es esto. Ahora somos poderosos y tenemos supersaltos. En cuanto a armas, tenemos la potente petralladora. Lanzamiento de cohetes. Y por si esto fuera poco, tenemos asientos eyectables. En cualquier momento podemos eyectarnos. O si la mecha empieza en el proceso de autodestrucción, sería el momento ideal. Otro modo que tenemos es el Castle Battle. Este modo me pareció muy aburrido. Tenemos un determinado tiempo para fortificar nuestra base protegiendo los tesoros. Una vez terminado el tiempo de construcción, pasamos al modo de ataque. Donde debemos ir y tomar el tesoro del enemigo. En este modo jugamos en dos equipos. Como si fuera un Team Deathmatch. Observen el detalle de que en este y otros modos de juego, siempre se nos marca el objetivo. Y de esta manera nos facilita llegar al destino. La verdad que este es un detalle bueno del juego. Otro modo que tenemos es el modo Hunt. O sea modo de caza. Este modo es mi favorito por lejos. Muy adictivo. El objetivo es buscar los cubos, llamado Blocktanium. Unos cubos pequeños amarillos. Acumularlos. Y llevarlos a tu base. En este modo de juego son dos equipos. Y además de enfrentarnos entre sí como si fuera una especie de Team Deathmatch. Nos enfrentamos a zombies y a torres de vigilancia. Bueno, eso fue el tema de los modos. Otra cosita más del juego. Cuando comenzamos la partida tenemos que elegir el personaje. Y las armas que queremos llevar. También llevamos una pala y cubos. Tanto para destruir como construir. Esto nos permitirá hacer túneles o bunkers. Una opción muy buena es que mientras jugamos, podemos ver a los rivales y quitar sus características. En Blockstorm la jugabilidad es aceptable. Requiere conocer un poco el juego, las armas, los mapas y las tácticas. Pero principalmente hay que jugar en servidores con gente con ping similar. De lo contrario la experiencia podrá ser muy mala. En cuanto a gráficos es lo que se espera de este tipo de juego. La música está buena y se puede seleccionar si la queremos en el menú o durante la partida. El sonido es pobre, muy poco trabajado. En resumen, es un juego entretenido. Pero necesitas tener amigos para jugarlo. Porque suele ser difícil encontrar gente para jugar. Y que además tengan un ping similar al tuyo. Bueno gente, hasta aquí una review del juego Blockstorm. Espero que sea útil. Dale like al video. Compartelo. Suscríbete que me ayudas mucho. Muchas gracias por la visita. Y chau.